¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Gaungorei Kaloni 2 y bueno seguimos donde lo habíamos dejado con la historia aquí matando alemanes que bueno en este juego ya aparte de los zombies y mafiosos también tenemos de enemigo al ejército alemán que quiere el virus ese zombie pues para usarlo como arma evidentemente, quiere esa tecnología para ganar la guerra y bueno seguimos donde lo habíamos dejado, hostia que escopetazo y que nos ha muerto el tío me parece muy guapo el juego, muy divertido, se puede jugar a cuatro jugadores como he dicho tanto online como offline o sea local desde casa y bueno no es un juego relativamente largo pero es entretenido, hay varias dificultades, la última dificultad es la que se llama imposible no la he probado la verdad aún y bueno a cuatro jugadores puede ser la bomba además porque quitan bastante vida ya es normal como podéis apreciar madre mía el escudo supe que entré en un bug que en mi interior me llevo la escopeta lo que pasa es que ahora me estaba rebotando con el escudo los perdigones para sitios cerrados no hay nada mejor que la escopeta bueno si, un subfusil así de corto alcance con bastante cadencia pero la escopeta te asegura una baja casi de un tiro no hay nada más que no hay que apuntar apenas porque es un perdigonazos ¿dónde ibas? ¿dónde ibas con la bayoneta colegui? no podré pasar no podré pasar ay ay, menos mal muérete, muérete madre mía, voy a poner la escopeta primero ahhh, escudo tío, que asco son los, los más, los que me dan más rabia ahhh, voy a achicharraos a todos los pelados jajaja, achicharraos uy, lo que escopeta me cago, de madrid lo parió con perdón no, diosos bueno, el lanzallamas en este juego está muy bien o sea, se gasta rápido, pero bueno, cuando tenemos ahorramos un poquito lo podemos usar como he usado en este momento y... y... y es tremendo, vamos tremendísimo subo ya arriba a ver, tengo que pasear por aquí a esto le ha marido un trabajo estupendo me pongo un tele a ver a ver si le damos parece que no le damos a los tíos por abajo a ver a ver a ver si podía subir arriba ya directamente un salto no he visto que estaba cerca de... de ahí pero no vale hay curación y ahí también, vale y el safe que no lo había visto punto de control, vamos o menos está muy guapo tiene mucha acción y es bastante divertido que lo puedas jugar con gente mucho mejor lo hace más entretenido y el precio está muy bien a ver en el store español va a ser 12 euros pero en otras stores están por debajo de los 12 euros que no es una cantidad eh... muy elevada y... el juego es cooperativo tanto bien como... local yo cuando lo he visto me gustó el 1 y como me gustó el 1 le he dado la oportunidad al 2 evidentemente si alguna cosa te ha gustado le das la oportunidad mira, en el momento que no te guste pues ya no le devuelves a dar como pasó con el... con el Destiny el Destiny me gustaba pero... el sistema que tiene de... de juego de kiosco o sea, es decir ahora esta semana eh... eh... la revista viene con el volante ahora la semana que viene viene con la puerta derecha luego la semana que viene con la puerta izquierda eh... así no... no se puede hacer los videojuegos hombre no... no puede ser que te gaste 100 euros en un videojuego y que luego te tengas que gastar otro... bueno... bueno... entre 60... si... unos 60 euros en las siguientes expansiones porque solamente te entran las dos primeras si el juego lo hubieran puesto con un pase temporada eh... pues... con el pase... un pase temporada luego que me vengan diciendo no... no... el segundo pase temporada también otro robo esas cosas otro robo porque ya el juego ya te va a dirigir o sea, no... y... el online no lo pagan ellos lo pagas tú porque eso me parece un robo y luego si te pagas un servicio también para... para jugar online en las... en las consolas lo peor es que... por 100 euros te vengan dos... dos rise incluidas en el... bueno, dos rise... las dos primeras expansiones a lo mejor como pasó en el 1 no hubo dos rise en las dos primeras expansiones se comieron una y el sistema me gustaba mucho el juego pero... lo que no me gusta es... el... el robo patatero que tiene... Bangui con Activision que es... que... trabajar con semejante gentuza como Activision es... es normal que salga una cosa así eh... y por eso el 2 ni me lo compré vi que era el mismo sistema en principio decían que... las cosas que tú hacías en el 1 se guardaban en el 2 y luego que no luego que era un juego totalmente... con diferente tenías que empezar desde cero subir la... la luz pues... ala... por fuera ni lo probé ni me interesa este es un juego indie no es un triple A como puede ser Destiny y... eh... es bastante... graciosillo el diseño es... está muy bien la acción... la diversión... ya veis que... no tiene precio poderlo jugar con 4 personas en tu casa y... y... la acción estaba bien estaba muy correcta tiene un buen panel de armas la verdad a ver... cogemos la bala el cañón vamos al cañón y... ¡zasca! nadie ha vuelto como nos pasamos bueno... armariosos no... 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 estamos aquí... está protegido esta zona por los mafiosos por tirarme a fuego mira los cabrones me han querido atropellar están como una cabra jajaja mal que... que ha reaccionado rápido ha hecho buenas reacciones adiós está sentiendo la ventana ahí como si fueran... hormigas eh a saco también caen como moscas eso sí pero... no veas como salen a ver... dónde está la bala de cañón allá arriba la cita roza bueno pues como esto es el final de la pantalla vamos a ir despidiéndonos espero que os haya gustado no olvidéis comentar y darle like no os perdáis el siguiente vídeo que viene... un jefe complicado os enseñaré cómo se hace eh... espero que os haya gustado que os haya servido como lo hago yo sencillo eh... porque... es más sencillo de lo que parece al principio cuando llegáis es complicado espero que os haya gustado no os voy a comentar del like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós 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 adiós